emitiendo vidas en red en pura movilidad un precioso día como podéis ver sol y bueno aprovecho aquellos pocos que me sigáis para daros la noticia de que el xiaomi mi3 ha muerto bueno no ha muerto ha ido a un lugar mejor y con esto no quiero decir que esté estropeado quiero decir que lo vendió lo vendido yo creo que un precio razonable por debajo de su precio de lo que me costó pero un poquito está en perfecto estado y ya tiene un nuevo poseedor un nuevo titular alguien que seguro que le va a sacar mucho provecho a este magnífico teléfono para mí como he dicho en el podcast para mí es el mejor teléfono android que existe así de sencillo el mejor teléfono de que existe quizá el nexus 5 pues esté a la par aunque a nivel de hardware el xiaomi mi3 es más potente tiene más ram es mejor equipo y creo en mi modesta opinión que la experiencia de usuario es mejor básicamente por miui que es un sistema excelente que me quedo pues me quedo con el iphone que es el mi teléfono principal saludos a estas dos personas que me siguen en movilidad estamos en pura movilidad amigos y me quedo con la nexus 7 la nexus 7 es la tablet del día a día en sus siete la tablet que me acompaña a todos lados y que es la mejor experiencia de android la uso para leer para navegar para todo la uso para ver películas en el gimnasio así que me resulta enormemente útil la pregunta ahora es qué teléfono va a sustituir al xiaomi mi3 y la verdad es que lo que sinceramente me planteo para sustituir al xiaomi mi3 es otro xiaomi mi3 en concreto el modelo de 64 gigas que lo está mirando en espemal y no lo he encontrado seguro que en otras páginas está pero la página que me gusta es espemal que funciona muy bien así que no pero bueno y esa es una opción otra opción un nexus 5 conseguir un nexus 5 de segunda mano que esté bien de precio y porque tengo es un terminal que me gustaría probar no no me desagrada otra opción es probar el nuevo one plus one pero me echa bastante para atrás el tema del del tamaño creo que tiene un tamaño excesivo vamos a darle al semáforo creo que tiene un tamaño excesivo entonces no aunque el hardware y todo eso que tenga cero g me convence y que el fabricante es opo al fin al cabo es el fabricante hombre alguien uno de mis espectadores dice que le gusta mi programa pero creo que es un tochaco es un tochaco tipo note que está muy bien pero demasiado grande el note 3 es una de las opciones y el lg g2 es otra opción el lg g2 no me no está mal lo que me preocupa del lg g2 es el precio de reventa el teléfono lo voy a tener poco tiempo conmigo entonces ahora mismo los candidatos son el nexus 5 el xiaomi mi 3 de 64 gigas que que es el candidato quizá que se perfila con mayor claridad y y poco más algún terminal chino quizás no lo sé gicologista que tal tío el nexus 5 todo el mundo habla bien y después de la experiencia del nexus 7 que lo sigo teniendo a mí el nexus 7 me gusta tanto funciona tan bien la cámara funciona tan bien y después de la comparativa que hizo tolo a creo que mi op pensativo en su momento también puso algunas fotos muy chulas dice ya te pasé con el n4 que te hacía el remolón y al final te gustó bueno no el nexus 4 me gustó mucho pero el tema de la cámara y el sonido no me convencieron de hecho el nexus 4 lo vendí rápidamente porque el tema del sonido y para las grabaciones pues no no me convencieron pero vamos todo lo que me llega del nexus 5 y yo he escuchado los podcast de todo lo común del nexus 5 son excelentes y la cámara me parece una cámara excelente una grandísima cámara la disposición de los altavoces pero también os digo una cosa el xiaomi mi 3 lo he vendido porque quiero el modelo superior pero me encanta me encanta y me gusta muchísimo y seguro y seguramente sea el ganador pero claro también quiero probar otras cosas el nexus 5 no me desagrada quizás sea el elegido y además el precio de la herramienta del nexus 5 creo que no va a ser mala cosa bueno amigos dejo de momento este streaming gracias por acompañarme seguimos en vidasenred.com vidasenred.com hasta pronto gracias por acompañarme